Bienvenidos a Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y fíjense, hoy voy a conversar con una mujer bellísima, por dentro y por fuera. Y aunque su primer idioma fue la música, ella ama las palabras. Y gracias a esa combinación, hoy se destaca como una de las cantautoras más buscadas de la industria musical. Claro, mientras construye su carrera como cantante sobre bases súper sólidas. Se trata de Andrea Lena Mangiamarchi, mejor conocida como Elena Rose, quien hace 18 años emigró de su país, Venezuela, hacia los Estados Unidos, para cantar en bares, para trabajar como mesera, mientras tanto. ¿Saben? El famoso mientras tanto. Mientras tanto me descubren, mientras tanto hago una carrera. Y mientras tanto pues Elena vivió una vida nada sencilla, una vida dura. Pero ella, como bien me dicen, no es víctima de ese pasado, al contrario. Ella acepta su historia y la agradece y cuando la cuenta pues la nutre, la cuida y contempla para poder valorar lo que vive hoy, en el presente. Elena Rose, fíjense, ha trabajado con artistas como Thalía, Cristina Aguilera, Sebastián Yatra, Selena Gomez, Karol G, Bad Bunny, Becky G, Daddy Yankee y muchos más. Sin embargo, ni sus fracasos ni sus éxitos la definen, porque ella tiene puesto el foco en lo que quiere ser y no en la que fue. En esta conversación, Elena Rose me habla con el corazón abierto y se muestra tal cual es. Hablamos de los sacrificios de sus inicios, desde su primer cheque, hasta escribirle canciones a los artistas más importantes y crear su propia compañía de producción musical. Me habla de cómo se hizo experta en traducir emociones. También hablamos de qué se aferró para no caer en la tentación en sus primeros años de trabajo y de las herramientas con que cuenta para mantener el foco. El foco también yo lo tengo en la comunidad de Endefensa Propia y si tú quieres pertenecer a este grupo, te invito a que pases por endefensapropia.com y le dejas el botón de comunidad para que tengas toda la información de cómo unirte a este grupo de personas donde disfrutamos de encuentros online con mis invitadas, hablamos sobre herramientas, profundizamos en temas que nos llevan a crear nuestra mejor versión. También vas a poder ver los encuentros que hemos hecho en el pasado, videos exclusivos, códigos de descuentos y una comunidad que te va a acompañar en ese proceso de reinvención. Recuerda que es en endefensapropia.com. Ahora sí los dejo con mi invitada de hoy, Elena Rose, que vuela alto pero con los pies bien puestos en la tierra. Elena Rose aprendió a ser compasiva con ella misma, a tratarse mejor, y a quererse bonito. Endefensa Propia. Endefensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Elena Rose a Endefensa Propia. Qué emoción conocerte. Yo también. Yo estoy flasheada. Te lo juro. Yo más, yo más, soy muy fan. Demasiado, o sea, yo más fan todavía, o sea, te sigo, escucho tus canciones, me parece increíble lo que haces. Escribir las canciones, escribirle a cualquier tipo de persona, ver cómo evoluciona tu carrera. Y no te conozco, te conozco hace muy poco, o sea, públicamente. Y ahora conociendo también, me siento fan. No, gracias, gracias por tenerme. Yo soy muy fan, en serio, ya. Que tampoco sabía. Porque además que hay una diferencia de edad, a pesar de que somos venezolanas, hay una diferencia de edad grande entre las dos. Entonces no sabía si tú sabías que yo era, tú sabes. Claro, pero bueno, pero sí, obvio, obvio que sea. Bueno, bienvenida Elena, en defensa propia, estoy contenta de que estés aquí. Este, gracias por hacer el espacio, porque entiendo que los músicos, ¿no? Trabajan de madrugada. Sí. O sea, ¿qué hora te contaste hoy? Yo creo que como a las cuatro. Cuatro de la mañana, claro. Porque es cuando, ¿qué tendrá la madrugada que es tan bonita para...? Yo no sé, la luna consiente mucho a los creativos. Debe ser eso, ¿no? No solamente a los músicos, creo que cualquier persona que haga arte, la luna es una mamá consentidora. Mira Elena, ¿y cómo es esto? ¿Qué empezó primero? ¿Escribir canciones o cantar? O sea, ¿cómo comenzó tu carrera que se ha despegado tan, tan rápido? Y bueno, apenas esto es el principio. Creo que vino primero cantar, la música como tal. Yo, cuando era muy niña, era difícil, no voy a decir que tenía problemas, aunque obviamente todo el mundo te va a decir, ay, tienes déficit de atención, qué fastidio. Sí. Es lo primero que te pueden decir. Pero era difícil para mí prestar atención. Concentrarte. Concentrarme. Y mi mamá estaba leyéndose un libro y decía que sí, le cantabas a tus niños. Los niños eran más inteligentes, les prestaban atención, etc. Y mi mamá empezó a cantarme para todo. Y fue como un... se convirtió en un lenguaje de comunicación, obviamente para mí, pero de amor también, porque yo sentía que cantaba y me sentía bien. Qué bonito. Sentía que cantaba y de repente... o escuchaba una canción y me sentía triste de repente y nunca había sentido un desamor. Era... fue como la primera vez que sentí cosas y que me estaba consciente de que estaba sintiendo cosas. Fue con la música. Entonces, cantar vino primero. Yo pensé que todo el mundo cantaba. Me acuerdo. Qué belleza eso. Eso fue como un momento bien shocking porque mis hermanas cantan, mi mamá canta, mi abuela canta muy bonito. Y... más bonito que yo, cantan todas. Y... me recuerdo en el colegio una vez que canté y la gente era como... ¡Wow! Esto. Y yo como que, dale, ahora tú. Y ella es como que... Y la otra y que... ¡Mala! Eso fue bien... Pero esto parece un cuento de hadas. Sí. Mi vida se siente bastante como un cuento de hadas. Pero Elena, ¿fue así o es tu storytelling que es así? Porque hay una separación y lo he aprendido con el tiempo. Una cosa es como tú cuentas tu historia y otra cosa es como realmente fue. Quizás las dos fueron bellísimas. Quizás... eso lo aprendí además con Isabel Allende. Un principio de año, en el 2022. Isabel Allende me dijo en la entrevista que ella... Ella elegía cómo contar su historia. A pesar de que no ha sido nada bonita. Sí. O sea, que ha tenido sus episodios fuertes, ¿no? Y yo creo que eso es la virtud que tiene el creativo también. Cualquier persona que se sienta conectado con alguna forma de arte. Ves la vida como tú quieras. Sí. Y puedo contar mi historia de mil formas, pero sí siento que escogí con qué darme. Y ahora, en mi vida, me siento más fuerte de ir hacia atrás y decir, ok, vamos a verla quizás como fue, con amor, pero estoy más fuerte. O sea, para poder estar acá... O sea, puedes ir atrás y no juzgar el momento. Y no juzgar el momento. Y no juzgar a nadie. No juzgar a nadie que haya estado en la historia. A mí, por no saber. Pero esas son cosas que están pasando ahora. Que es lo que te decía ahorita. Que tengo dos años, tengo 27 años ahorita, pero creo que a partir de los 25 algo me empezó a pasar. No sé si es el instinto, es la naturaleza, es la madurez. Cercándote a los 30. Sí, que hay otras cosas que comienzas a ver, otras cosas que te empiezan a importar que antes no. Y que realmente estar bien, la paz, comienza a tener un valor que no hay éxito que pueda pagar. Y no coincide también un poco con el éxito que has cosechado los últimos tiempos. Sabes que también estás más tranquila, estás más segura. Que tengo más tiempo para pensar, quizás, sí. Porque por muchos años estaba enfocada en... Yo tengo que estar bien para poder comer, uno, ¿no? O sea, pasando... Claro, pagar la renta. Pagar la renta, comer, mi familia. Yo estaba lejos de mi familia por muchos años también. Y ya después, entonces dices, llegué a un lugar, ahora, ¿quién quiero ser? Creo que es más la pregunta. Bellísimo eso. ¿Quién quiero ser? Esa es una pregunta que te va a acompañar a partir de este momento. ¿Verdad? Siempre. Eso es lo que ahora, y con los libros que sigo leyendo, inclusive creo que Sadhguru es uno que siempre lo dice. Todas las mañanas tienes que despertarte y preguntarte qué quiero, quién soy. Qué quiero está más fácil, ¿no? Pero quién soy, preguntarte todos los días, ahora yo digo, o sea, duro, está como difícil todos los días. Porque además es tu proceso creativo esto de estar escribiendo, de hacer empatía con todos los artistas con quienes trabajas, porque entiendo, y esto me lo contó un amigo que te conoce, que se hacen unas sesiones. Claro, como no vengo de ese mundo, como que bueno, ¿cómo son estas sesiones? Bueno, Elena se sienta, como cualquier cantautor, o el que escribe canciones, se sienta con el cantante, se conocen, y tú puedes traducir los sentimientos de estas personas en una letra, una canción, en melodías, en todas. Es un intercambio energético de muchas horas, y yo creo que cada compositor o productor lo hace diferente. Y eso no te hace también preguntarte quién quiero ser, quién soy, porque se funden tantas también emociones, y por lo que te estoy escuchando, que eres sensible, que tienes, tú sabes, como los poros de la piel abierta, que absorbes todo, y eso es buenísimo para cuando las cosas están súper bien alrededor. Cuando no, es como que, sí, y eso toda la vida, ya creo que también le doy gracias a Dios de ser de esa forma, de haber tenido también un entorno de ángeles, yo siempre he tenido ángeles en mi vida que llegan, y escuchando y prestando atención, tengo herramientas para poder ser quien soy, para no tener que dejar que el mundo me cambie completamente, pero sí, obviamente, estás muy expuesto. Con lo que te digo de trabajar para otros artistas, eso fue algo que también llegó sin querer, queriendo a mi vida, yo no lo busqué. O sea, yo estaba cantando en bares, eso fue lo que yo hice desde que llegué a Estados Unidos. Claro, porque a ver, más o menos fue así, tú naciste en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, y después, ¿cómo fue tu recorrido para llegar a Venezuela? Porque tu mamá es venezolana. Sí, mi mamá es venezolana, ya estaba en la universidad cuando estaba acá, que quedó embarazada de mí y me tuvo. Chiquitica. Lo mejor que hicieron mis padres. Qué chévere. Punto uno. Positivo. Claro. Punto positivo. Exacto. Claro, porque en el momento quizás tú dices, Dios, qué cambio de vida. Sí, 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 ni idea, todas las cosas, y además en esa época, en realidad, Venezuela dentro de todo estaba bien. Claro, sí. Yo pude haber nacido tranquilamente en Venezuela. Claro. Pero nací acá, mi mamá, luego nos fuimos a Puerto Rico, estuve en Puerto Rico como hasta los 10, 11 años, y de ahí me fui a Caracas hasta los 18, 19, 18, 19, que regresé a Miami. Y eso fue, exacto, empezaste a estudiar periodismo, después, ¿por qué te viniste? ¿Cuál fue la decisión de venirte sola para acá? Estaba con mi hermana menor. Mi hermana menor tenía, de la del medio, perdón, tenía 16 en ese momento, yo tenía 18. Sí, claro, 18, nosotros nos llevamos 15 meses. Nada, el país estaba complicado, mi hermana tiene una historia increíble también, es veterinaria, es una mujer muy, muy inteligente, y siempre ha tenido como más, es virgo también, nunca nada suficiente, que quiero más, quiero más. Estructurada, perfeccionista, sí. Y yo soy Aries, y era como, ok, pero yo quiero hacer música, y quiero tal, ¿qué hacemos? Y ella, nada, nos tenemos que ir de aquí, y yo, bueno, ok, yo no quiero estar lejos de ti, hagamos algo, vámonos. Intentamos Barcelona, España, primero, que siempre fue como una ciudad con la que yo me identifiqué mucho, y no pasó, porque ella tenía que estudiar veterinaria, y ahí no había eso, Miami era la segunda opción, y nos vinimos, literal, nos sentamos, yo siempre cuento esta historia, nos sentamos en mi cama, que compartíamos, mi hermana y yo dormíamos en la misma cama, y el iPad, le dije, vamos a abrir el mapa de la Florida, donde caiga mi dedo, nos mudamos. Mentira, así fue. La libertad de los 18 años, Dios mío, sin miedo al éxito. Sí, y hay tantas cosas que yo miro hacia atrás, porque además el dedo cayó en Hollywood, no Hollywood, Los Ángeles, Hollywood, Florida, ¿sabes? El ghetto, full, 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 ¿sabes? Estábamos expuestas a muchas cosas, desde mi madurez también, yo le doy tantas gracias a Dios, Erika, que nosotras no agarramos otra tangente, que ahora entiendo, porque a veces la gente dice, bueno, no, ella, no sé, ella empezó, iba a ir por aquí, y después terminó siendo tal cosa. Te guiaron, ¿no? La vida te guió un poco. Te empujaron hacia... Y muchos ángeles que yo decía, Dios mío, entonces yo nada de esto, y yo ayer se lo decía a una amiga mía, yo no, gracias por todo lo que me estás diciendo, pero yo no me siento que esto ha pasado solamente por mí, o sea, yo, sí, yo me despierto y trato de llegar a tiempo y trato de llegar bien y con mi voz, pero muchas de las otras cosas también ha sido la vida, ¿me entiendes? Y ha sido Dios y ha sido las personas que están alrededor de mí, que creen en mí, que me veían, que me ayudaban, que me daban la mano, y yo estaba lejos de todo lo que representaba como mi seguridad. Entonces era ir dando, confiando, muchas, muchas historias que... Tengo muchas preguntas. ¿Tu mamá qué dijo cuando tú decidiste irte a los 18 años? Horrible, lloró, lloraba en el aeropuerto, mi mamá, fue una escena horrible. Porque no te podía detener, porque eras mayor de edad. No me podía detener. Pero a la chiquita sí. A la chiquita sí, pero es que a la chiquita Rose es muy determinada también. No, mi mamá lloró hasta el último segundo. Decía, yo se los pido, yo se los pido, por favor, no, no, no. Y éramos nosotras, y fue así en el mapa. Yo vendí, ya yo cantaba en Venezuela, yo cantaba en bodas, yo empecé a cantar muy joven. Mi mamá es madre soltera, éramos ella y yo con las hermanas menores. Ya yo tenía como una especie de libertad. De independencia. Sí, de independencia. Vendí mi carro que tenía allá, y con ese dinero vinimos a Estados Unidos. En ese momento mi papá reaparece en mi vida, como tratando de, ok, se van a Estados Unidos, por lo menos, ¿sabes? Déjame, ¿qué es esto? ¿Dónde van a llegar? Llegamos, después mi papá se fue, él siguió con su vida, mi mamá en Venezuela, y nosotros estábamos, Rose y yo, en Hollywood. ¡Wow! ¡Qué locura! Y yo empecé trabajando, Rose limpiaba baños en Bath & Body Works. Dos años después fue manager de la tienda, consiguió su beca 100% con el estado de la Florida, 100%. O sea, es veterinaria, le hace acupuntura a caballos, perros. O sea, es un trip. Yo nunca puedo contar mi historia sin la de ella porque es... Están pegadas. Están pegadas y además eran polos opuestos 100%. Yo cantando hasta las, no sé, 6, 7 de la mañana en la sala con los músicos ensayando, ensayando, ensayando. Otra vez, otra vez y ya salía brava, estoy estudiando, no puedo más, no te aguanto. Y yo, mierda, perdón, por favor. Y después ya se paraba temprano y prendía la licuadora porque se iba a la universidad y yo... Por favor, claro. Este, y yo trabajaba de mesera en el Jarro Café de Hollywood que hace unos meses ganamos el premio de Musa Awards. Qué linda, tú dices ganamos. Ganamos todas. Tú ganaste. Sí. Pero ganamos el mismo, sí, ya sé. Ganamos todas. Eso es bellísimo cuando hablan en plural. En serio. Me encanta. Sí, lo ganamos todas. El premio de Elena Casals. Elena Casals. Que es el del paseo, ¿cómo es? Del paseo de la fama. Hall of Fame de los Songwriters. Yo trabajé en ese mismo Jarro Café. Y tú te ganaste el premio de Songwriter. Yes, ma'am. Ahí en ese mismo sitio. En ese mismo lugar. ¿No te lloraste como una magdalena? Sí, sí, hay un video de yo recibiendo el premio así llorando, obviamente, porque... Qué loca la vida, ¿no? Bellísima. Y cada persona, cada persona que siga cruzando, después otras personas que también tienes muy de cerca y te muestran otra cara y tú dices, Dios mío, yo... Tantas historias que te puedo contar, Erika, pero... Pero yo creo que más allá... O sea, por ejemplo, creo que la historia más fuerte y nunca la he podido contar en un podcast como tal o con alguien es... Yo cantaba en un bar que fue una persona que me recibió. Yo tenía todos los jueves fijos ahí. Y yo estuve ahí tres años. Every Thursday. O sea, que eso es un lujo realmente. Claro. Un trabajo fijo. Un trabajo fijo en Estados Unidos. No importa cuál sea. Y de cantante. Y de algo que te guste. Claro, exacto, exacto. De algo que no te exponga. Digo de cantante porque no debe haber muchas plazas tampoco. Sí, exacto. Además, porque te van cambiando y te sacan sin decirte... Uf, cuántas veces también no pasó algo así. Que tú estás contando con un dinero y de una... Sí. No vengas la vez que viene. Muy americano también eso. Y nada, esta era una persona, un señor mayor. Yo tenía en ese momento 20 años. 20 años tenía yo. Y yo iba... Yo sabía que ese era el día que yo iba a comer. Yo sabía que ese era el día que yo iba a comer. Era como que guau, que me voy a sentar a comerme una comida recién hecha. Era muy especial para mí ese espacio. Las personas que iban a un amigo. Que los señores... Eran señores. Eran hayalías. ¿Sabes? Era una tasca. Y yo cantaba jazz y soul con mi speaker. Llegaba, montaba el speaker, montaba el micrófono. Pa, pa, pam. ¡Wow! El micrófono lo tenía lleno de diamantes y de pinturita que yo misma había pintado. ¿Sabes? Es un pedo. Y muy inocente. Tuve en tu burbuja. Ya mi burbuja. Y donde en teoría me sentía protegida. Y lo era por las personas que me iban a buscar. Pero un día me siento con esta persona. Y le digo, no. No puedo más. Estoy cansada. Tengo... O sea, tengo hambre. O sea, como que vengo para acá todos los jueves. No sé, dame otro día. Ayúdame algo. No puedo más. No quiero decirle a mis papás. Por ser otra cosa. No puedes decirle a mi mamá. ¿Sabes? No puedo volver. There's no fucking way que yo regreso. De broma, sí. Y me recuerdo... Que él se me queda mirando y me dice, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo te saco el apartamento. Te saco... Te ayudo. ¿Cómo te saco? Con lo de tu universidad. Ajá. Te busco tu apartamento. Te ayudo con lo del carro. Te ayudo con la universidad. Que yo sé que eso tú lo quieres terminar. Yo estoy aquí para apoyarte. Y yo solamente tengo que ir a verte una vez al mes. ¿A verte? Sin ropa. Ok. Nunca le pregunté. Ok. Pero ajá. No, quería estar segura si esa es la propuesta. Y ese fue como un momento de... Guau. Todo se quebró así. Todo se derrumba. ¿Sabes? Alrededor. Una persona que había estado ahí para mí. Que me había apoyado. Que me había... Que me había abrazado. Que me había escuchado. Que me había dado un lugar con el que yo... Además tenía... O sea, era mi renta. Todas estas preguntas. ¿Dónde está mi mamá? Quiero abrazarla. O sea, que... Guau. ¿Qué diablos? ¿Qué voy a hacer? Super fuerte. Pero eso no es lo más heavy. Y yo siempre lo digo. Y por eso es que... Es importante... Quizás no todos tenemos que vivir las cosas para... Para entenderlas. Para aprenderlas. Para aprenderlas. ¿Verdad? O sea, yo trato, por ejemplo, de decirle a mi hermana menor... Ojalá nunca tengas que vivir las cosas que yo he vivido para aprenderlas. Pero... Pero míralo con ojos de amor. Míralo con ojos de compasión. Porque hay muchas cosas que pasan. Que... You have no fucking clue. De verdad. Y que la gente te ve de una forma y es como que... Guau. Y yo... Todo lo que está detrás. No tienes idea de todo lo que ha pasado. Entonces... Lo peor de todo no fue lo que él me dijo. Sino que yo lo consideré. Ajá. Y... Me levanté. Y me fui a... Le dije, voy al baño. Y me fui al baño. Me senté a la poceta. Y llamé mi mamá. Y le dije... ¿Qué tanto... Me voy a quemar en el infierno? Si yo digo que sí a esto. Guau. Qué confianza con tu mamá. No. Esta conversación es una cosa... Muy fuerte. O sea, le dije... Tengo hambre. ¿Qué tanto? Guau. O sea, no me quiero... Quedar en la calle. No quiero... Y mi mamá me dijo... Te vas a arrepentir toda tu vida. Y la otra. Y la otra. Y me fui... Y me fui... De ese lugar. Fue la última vez que fui. Guau. Y a la semana siguiente... Porque yéndome de ahí... Dios, te pido... O sea, yo... Estoy aquí. Confío en ti. Estoy haciendo... Mi parte. ¿Qué más? ¿A dónde me muevo? Te amo. Cuídame. Protégeme. Qué horrible lo que acaba de pasar. Lo siento que lo consideré... Let's fucking go. Ya. Let's go. Y a la semana siguiente... Estoy cantando en otro bar. Y es cuando me encuentra el productor... Que a mí me saca... Y me introduce a la industria. Y me educa. Que se llama Patrick Romantic. Y... Y me... Cambia la vida para siempre. One week after. La vida es tan bella. Por Dios. Una semana después. Porque te pudiste haber quedado... Malpegada en el cuento... De que la vida... Es terrible. Porque me pasa esto a mí. Sí. O... O haber tomado el camino más fácil. Claro. Porque lo consideraste. Sí. Y además qué bonito ver... O sea, qué bonito que digas eso. Elena. Porque... Es difícil... Decir eso. Que lo considere. Es difícil decir eso. Y que va en contra de absolutamente... Todos mis valores. De quién soy. Claro. Pero... Y yo haberme sentado... Y también... Es lo que tú me acabas de decir. Qué bonita la relación que tienes. Con tu mamá. Y quizás... No todo el mundo tenga eso. Nuestra relación ha sido una relación... Que hemos trabajado por años. Tampoco es que... A veces la gente me ve como que... Amo, lo que tienen ustedes es perfecto. You have to fucking work. Exacto. Mucho. Pero you need someone. Necesitas a alguien. No importa. Si es tu mamá, tu papá, tu hermana, tú... Sí. O sea... Una amiga. Una amiga. La vecina. O sea, tantas personas que después... Erika, te lo digo. La vida que me ha puesto a mí. Yo cantando en bares. Yo... Hubo un momento que... Nada. Aunque ya estaba... En este proceso... De... De... De que esta persona me había ido a ver. Yo todavía no lo estaba dejando entrar completamente. Porque además la forma a la que se acercó también es... Me encanta como cantas... Tal. Sí. Y yo... Y ya te vienes dañada. I need to pay my rent. Claro. ¿Cómo hacemos? Let's go. Muy fría, ¿me entiendes? Pero en ese proceso... Pierdo... Este... Como el... El lugar donde estaba viviendo. Me tenía que venir de Hollywood. No podía más vivir ahí. Los roommates que tenía... Se metieron en... En muchos problemas... Lamentablemente de... De drogas. De cosas. Que era como que yo no puedo más. Yo me tengo que alejar de esto. Porque yo estoy trabajando tres trabajos. Para que todos tengamos casa. Y ustedes están... Y quiero más. Sí. Lo único que les pido es que puedan pagar la renta. Y esto no está pasando. Las drogas... O sea... Yo tener que ver a una persona que amaba mucho. O sea... En... Con... Con espuma saliendo por la boca. Era como que yo no puedo más. Wow. No tengo que ir. So me voy. Y buscando apartamentos... Llego... A un lugar... En Hialeah. I need a place to live. Tengo... Mil dólares... Para pagar al mes. O sea... Mil dólares... Tienes que vivir... En un... No sé dónde. Alcanza para nada. Sí, sí. Y tengo una gata... Que he tratado de deshacerme de ella... Y quiere vivir conmigo igual. O sea... Yo le decía a Kira... Yo le decía a Kira... Te lo juro. Yo le decía a Kira... ¿Por qué... No te vas? O sea... Yo nunca te voy a juzgar. O sea... No tengo más para darte. Yo a veces a Kira... Te lo juro. Nunca se me olvida. Yo un pedazo de pan pa' Kira... Un pedazo de pan pa' mí. O sea... No sé. Te amo. Lo siento. Exacto. Y los gatos se van. Exacto. Además... Súper más entendible. Si fueras un perro... Digo... Mierda. El peor perro del mundo. Exacto. Pero gato... Súper te lo entiendo. No. La gata ahí. Y yo... Soy yo y mi gata. Y la cara me dijo... Aquí podemos decir grosería. Sí, claro. Bueno, la verdad pues... Claro, sí. Con todo el respeto. Pero por favor. Y la señora me dijo que además... Hoy en día es mi mamá cubana. Ay, mi madre. O sea, es mi mamá cubana. El primer cheque que yo recibí... De mi publishing deal... Ella fue la primera persona que yo fui a buscar. Ay, me muero Elena. Qué belleza. ¿Cuánto tiempo después que dijiste... Necesito un sitio donde vivir? Ella me dice... Mil dólares. Eso no alcanza. Mi mamá. Eso de verdad. Mi mamá. Eso también difícil. Y yo... Por favor, te lo pido. O sea, no tengo. Estoy en mi carro. ¿Qué hago? Echar un ojo. Tal. Y se me queda mirando así... Tú no eres la... ¿Te reconoció de algo? Tú cantas en un bar. Ah. Tal. Y yo... Sí. Soy yo. Yo pensando dentro de mí como que... Claro, porque era la misma zona de la línea. Para decir lo peor que... No sé. Me dice... Yo pasé la mejor noche de mi vida. Hace un par de semanas con mis amigas. Tú cantaste y cantaste y nos trataste bellísimo. Te todo va a ayudar. Y yo... No vale, la vida es bella. Oh my God, donde sea. Yo... Ella me metió a vivir en una oficina. La parte de arriba... O sea, la puerta de mi casa... Porque no era un cuadrado, pero era mi casa. Tu espacio. Era mi espacio. Tenía el exit sign arriba. Que era lo que yo veía todo. Era mi cama. Y yo veía la puerta y el exit... Y yo me acuerdo que le puse una O al lado de mi éxito. ¡Éxito! Y era... ¡Éxito! Todos los días. Yo tengo fotos de eso. ¡No! Te las voy a pasar. Por favor, pásamela. Te las voy a pasar. Y era todos los días viendo esa vaina. Y yo... Imagínate, con esta mujer... O sea, la mujer ayudándome tal. O sea, yo siguiendo... Ella hablaba... Mi mamá lejos. Mi mamá... Cinco años. ¡Wow! Lejos. Mi familia lejos. La pichu creciendo. Que es como mi hija. O sea, mi abuela... Mi abuela le dio un cáncer. Que dije, nada, se va a morir. O sea, el amor de mi vida. Lo más puro y hermoso que tenga es mi abuela. No lo voy a poder ver. Esto es un des... Y yo ahí... O sea, dentro de todo tan... ¿Pero qué te hacía eso? Dios, yo te lo juro, Erika. O sea, no tenés ninguna herramienta de crecimiento personal. Que si no, yo meditaba o yo no... Dios, Tony Robbins, buscando siempre. ¿Y cuál es ese mantra? ¿Y cómo es esa vaina? Y mi mamá mandándome... Sí, ponte a hacer esta meditación del love. Ah, pero sí tenías. Claro, mi mamá. Claro, se ha rimpelado como decimos nosotros. Ni loca. Y es que por eso yo siempre digo... Elena, ¿qué serías tú sin la música? No, ¿qué sería yo sin mi espiritualidad? Sin Dios. Yo a Dios siempre lo he sentido... Pero muchísimo. Y he desarrollado una relación con Él también. Que es lo que... Yo siempre doy un ejemplo... De tantas personas que le pasan al lado un penny... Y no lo recogen. Y es una... Es como una puerta que se abre en ese momento... Para que tú creas una relación con el universo. Porque el universo no sabe... Si tú quieres un penny... Y si no quieres un penny... ¿Por qué vas a querer un millón de pennies? Qué bueno eso. ¿Sabes? Entonces es como creando esa relación durante muchos años con el universo. Con Dios. Probando que si yo hago esto, si me meto por aquí, no. Si hago esto, sí. Dame señales. Háblame. Y además, eras muy joven. ¿Y qué te hacía mantenerte aquí? Porque lo que podías hacer era agarrar tus maletas, me voy, me devuelvo y... No sé. Canto en Venezuela. Me voy por otro país. Me voy para casa de una tía. O sea, era... Es que yo no podía... Es que yo no podía... Es muy fácil... Eh... ¿Cómo se dice? Quit. Es muy fácil renunciar. Ahorita soy yo, Spanglish. Ahora... Sí, perdón. Es muy fácil renunciar. ¿Sabes? O sea... Yo creo que... Que también habían dos cosas pasando al mismo tiempo. Que yo soy muy transparente conmigo también. Yo... En ese momento yo... Yo pensaba que... Yo no sabía hacer más nada que no fuera eso. Y eso siempre fue algo que también... Eh... Como me... Me tormentaba y no lo entendía en ese momento que me tormentaba. Como que yo no me sentía... Capacitada para más nada que no fuese... Cantar. Eh... Eso por un lado. Uh-huh. Que lo entiendo ahora. En ese momento no lo entendía. Y otro es que yo sinceramente siempre... Yo digo... Yo... Están pasando las cosas... ¿Está fluyendo? Uh-huh. Voy fluyendo, coño. Ok, es por aquí. Tantas otras oportunidades que se veían gigantes. Y no pasaban y no. Uh-huh. Yo audicioné para The Voice y me dijeron que no. Uh-huh. Y me fui a Las Vegas y comí... Porro Caliente de Seven Eleven por los dos días que estuve ahí. ¿Sabes? Lo máximo. Porque es que ahora lo veis y es lo máximo. Claro, porque... Es parte de tu historia. O sea, en realidad... Yo te digo... Yo nunca me sentí... Pobrecita yo. No. No. Yo no he sido víctima de... De ninguna situación. No he sido... No he sido tampoco como... Como... Fuck. Es que de repente... Me estaba comiendo el porro caliente y de repente volteaba y había una flor. Te lo juro, va a sonar estupidísimo quizás. Pero esas son las cosas que a mí me hacían... No es estúpido. No sé, porque de repente algo lo puede ver y diga... Ay, qué gallo. No, porque eso... Pero era eso. El final es ver lo bueno dentro de las cosas. Poner el foco donde lo tienes que poner. O una buena conversación con uno de los participantes, por ejemplo, del contest. Que hablamos y que lloramos y que nos abrazamos. Y esos espacios de... Todo iba fluyendo. Claro. Es una decisión. Ver las cosas bonitas de la vida. Es una decisión. Es una decisión. Amar es una decisión. Ser bueno es una decisión. Totalmente. O sea... No quedarse pegado con las cosas. No sentirse víctima. Fucking perdonar es una decisión. Perdonar... O sea, todo ese proceso. A mí. Yo a mí me he tenido que perdonar muchas cosas porque yo... Ahora que hemos firmado productores, que hemos firmado compositores... Yo me he visto en situaciones donde digo... Yo no puedo... Tratar a las personas como me trato a mí. Yo conmigo soy... Dormiste dos horas, párate. I don't give a fuck. Y ahora estoy cambiando también esa mentalidad de... Lo empecé a hacer con las demás personas. O sea, compasiva con las demás personas, pero no contigo. Primero... Lo empecé a hacer con las demás personas, pero porque me di cuenta que a las demás personas no podía tratarlas como me trataba a mí. Como que... Ey, ey. Lloramos después. Termino esto aquí. Pa, pa, pa. Next session. Next session. Vamos. Nos vamos en el avión. Es el Día de las Madres. Yo lo sé. Pero let's go. Sorry. Volvemos. Esa es la forma que yo he hecho toda mi vida. Wow. Y yo no... O por lo menos los últimos ocho años de mi vida. Y no puedo. Entonces, cambiando eso, siendo de otra forma con las personas, después digo, wow, yo quiero eso conmigo. Claro. Entonces, ha sido como un efecto rebote. Qué bonito. ¿Sabes? Sí. Con las demás personas que... Bueno, porque esas cosas que dicen que trátate como tu mejor amiga porque no te tratas bien. 100%. Uno no se trata bien. Uno está con ese látigo encima y... Uno es perfecto para tirarse abajo. Uno. De verdad. Perfecto. Estamos hechos para eso. De verdad. De verdad. Y es como... Como todas esas creencias y todas esas cosas que nos metieron hace tantos años. Éramos muy chiquitos. Cosas que nos creímos cuando éramos demasiado chiquitos. Y en realidad... Y que todavía grandes no nos cuestionamos todavía. And we have to. Porque éramos muy chiquitos cuando lo creímos de una. Sí. No sirves para eso. De repente te creí como creía en otras cosas que no existen. Claro. ¿Sabes? Sí. Ahora, ese productor cuando te va a ver... O sea, ¿cuál fue ahí el cambio? Él era... Ese fue... Compositor y productor. Te llevó... Exacto. Te llevó a esa primera oportunidad. Él lo que quería era que yo grabara los demos de las canciones que él escribía para mujeres. Él escribió Mayores de Becky G con Bad Bunny, Duele el Corazón de Enrique Iglesias. O sea, ese era el momento auge de su carrera. Él trabajaba todo con Servando, con Mario Cáceres, etcétera. Era como un grupo, Yasmil Marrufo. Sí, claro. Él era peruano, pero estaba full con los venezolanos. Es peruano. Y yo fui a grabar los demos. Yo nunca había escuchado mi voz. O sea, mi voz en el estudio. Yo soy, como yo digo, o sea, yo soy un zorro, ¿sabes? Yo fui de la calle y yo, ¿dónde te canto? No importa si no hay micrófono, aquí haces mucho. Entonces fue súper cool como esa experiencia de escucharme en el estudio, de cantar la canción y salía y me pagaba, pam, me pagas y voy. Entonces yo trabajaba de día, cantaba de noche y en la madrugada me iba, ellos amanecían ahí. En la madrugada me iba, grababa el demo y that's it, next day. El demo es grabar como... Una canción que ya está lista. Que ya está lista para que la cantante la escuche, para ver cómo sonaría si la canta. Exactamente. Muy bien. Pero de repente empecé a pasar, empecé a pasar, empezó a pasar, que estaba durante el proceso de la creación de la canción y yo decía, ya va, ¿cómo así que ustedes llegaron sin una canción y se están yendo con una canción completa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las estructuras de las canciones comerciales. Obviamente, si tú te gusta la música, tú sabes que hay partes de canciones. De repente no sabes cómo se llaman, pero tú sabes que algo pasa antes de que pase el coro, algo pasa antes de que termine la canción, el puente, como que el momento que todo... Entonces, pero eso tiene... No, hombre, eso tiene una estructura, eso tiene un orden, ¿no entiendes? Todo para ti, un proceso intuitivo. Súper intuitivo. De horas de vuelo. Nada, yo nunca estudié música, yo nunca estudié nada, yo nunca se me va a olvidar, Yasmil Marrufo, cuando yo le dije... Maestro, maestro siempre. Otra vez, o sea, como que yo siempre prestandole full atención y él me dice, en ese momento fue al revés y me dijo, ¿cómo pensaste eso? ¿Cómo hiciste eso? ¿Fue porque hiciste pa, pa, pim, pam, pam? Y yo, ¿qué es eso? ¿Do, re, sol, sostenido, fa, do, re? Yasmil tiene oído absoluto, Yasmil tiene oído absoluto, y él, tú haces así y él sabe en qué nota está, o sea, es una cosa, es un genio. Y yo, no sé qué es eso, pero quiero aprenderlo. Y me dijo, no toques lo que no está roto. Dije quieto lo que está quieto. Exacto, tú lo ves diferente, pero es igual. O sea, y nada, le dije, me encanta estar en estos procesos, quiero aprender más, no me pagues, yo vengo y los grabo, pero let me be here. ¿Qué bueno? ¿Where is this? Y así estuve. Pero yo recuerdo que él me decía, yo no quiero sentir que estás aquí, o sea, silencio, absoluto. Claro, estos son, these are hit writers. Claro, claro. Entonces son, eran espacios. Que representaban millones y millones y millones de dólares. Millones de dólares. Habían artistas a veces, ¿sabes? Silencio absoluto. O sea, pasaron, yo creo que pasó como un año y medio antes de que el que en ese momento era vicepresidente de Sony fuera como que Elena Rose. Y yo, este tipo me ha visto billones de veces, pero se sabe mi nombre, yes. Al fin, se lo aprendió. Porque, claro, yo después también, Patrick y yo hablábamos, yo decía, caja, es que tú vas a estos estudios, no hay ni una sola mujer. ¿Cómo así? No, no hay ni una. Y él mismo me decía, ya estoy harto de eso, yo quiero, coño, vamos a hacer algo que puedan haber mujeres. Y yo, dale, tienen que haber algo. Sí. Y él, él lleva esa idea a Sony, y Sony crea un campamento de todas las compositoras o mujeres que estuviesen produciendo en Miami. Hicieron como una competencia, nos pusieron en tres estudios. La canción que más nos guste, la van a cantar en un evento de mujeres y van a estar expuestas a las disqueras. Y el cuarto que ganó fue la canción que estaba yo. Y cantamos, y fue como la primera vez que la industria me vio. Y de ahí, poco a poco, las cosas fueron creciendo. Una canción que escribimos para Becky G, que fue Dollar, que fue la canción que me cambió la vida a mí. Y en ese momento había un compositor en el cuarto que le dijo a mi manager hoy en día, que es el mismo manager de Becky G, le dijo, tienes que venir a conocer a esta chama. Es súper talentosa. Y él voló hasta acá. Y es mi manager y es el que me ayudó a construir. Wow, Elena, por Dios. Toda mi empresa. Ha sido un papel de padre, de socio, porque es mi socio. No solamente mi manager, sino también es mi socio. Una persona que me terminó de sacar de ese espacio de miedo, de mentalidad de pobre. De carencia, sí. Sí. Que yo creo que el latino también tiene mucho eso. Y lamentablemente fue la forma en la que crecí. Yo nunca vi una tarjeta de crédito cerca de mí. Yo nunca entendí los taxes. No podías pedir cosas que no sabías que existían. Y realmente, cuando lo ves de manera física, es una tarjeta de crédito. Cuando lo lleva a lo que eso hace en tu mente, es que tú crees, o sea, estás siempre en un estado de supervivencia. Y él me ayudó a salir de ahí. Ok, entonces tú, ¿cómo podemos dividirte todo lo que quieres hacer? ¿Por qué eres artista? Y vamos a desarrollarte, y vamos a llegar a ese punto, pero no quieres dejar de escribir. Claro. ¿Quieres seguir produciendo? Executive producing. O sea, ¿cómo comenzamos a firmar otros productores, otros compositores? Crearte un espacio de trabajo donde tú te sientas. O sea, yo quiero que te veas como yo te veo. Y yo, ¿qué es lo que me dicen? Todo eso suena muy cool. Pero no, full de ahí, full terapia, full seminario, yo me voy. Tenías para pagar tus terapias, cuando dices terapias. Sí, sí, yo tenía un psicólogo en Venezuela, y él me veía por WhatsApp, y me cobraba 25 dólares la hora. Eso era como que, uff. Claro. Era muy distinto a los precios de Estados Unidos, que son 200, 300 dólares la hora. No, es que de verdad, yo a mis amigos aquí les digo, cambia de tu psicólogo. Eso de ese psicólogo no lo entiendo. Menos mal, sí, la terapia online es maravillosa. Sí, sí, sí. Mi ex novia que estoy en terapia, tal, y yo, bótalo, te lo juro, el problema es él. No eres tú. O sea, no puedo más. Pero bueno, el punto es que las cosas se fueron, se fueron dando un paso a la vez. Yo también siempre le he pedido a Dios. ¿No te diste cuenta que tenías talento para escribir? ¿O eso lo fuiste aprendiendo junto a Yasmil y estas sesiones? Siempre me ha gustado. Es que yo amo las palabras. Amo expresarme. Amo escribir. Mi abuela me leía mucho. Mi abuela me... Ella tenía un libro de adivinanzas. Y las palabras me encantaban. Y lo que era una adivinanza me encantaba. Es como cosas que están escondidas, pero no. Los dobles sentidos. ¿Te acuerdas de una adivinanza? ¿Se te quedó alguna en la cabeza? Bueno. Agua que pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿Cómo es que era así? Aguacate. Aguacate. ¿Y qué espera? Estroberri. No, yo no me aprendí. Yo nada más me sé... Esas cosas. Mi abuela escribía muy bonito. O sea, era todo con las palabras. A mí siempre se me ha quedado. Pero yo no... Una estructura comercial como tal, no... Nunca la había... Y ya después... Es como... Ok, ya entendí lo que es esto. El mismo equipo con el que estabas. Fue en el proceso como que no estás lista para más. Te falta. Y yo... ¿Qué te faltaba? No sé. A los ojos de él no sé qué le faltaba. ¿Qué me faltaba? Y yo por primera vez en mi vida era como que ya no le estaba creyendo. O sea, cuando te empiezas a empoderar es como que tú comienzas a... Yo sí puedo. O de repente no decía de una sí puedo, sino era como que lo que tú me estás diciendo me está haciendo ruido. Y yo creo que eso también es algo súper importante de estar atento. Porque entonces cuando comienzas a trabajar en ti, es como si comenzaras a afinar partes de tu instrumento. Que si tocan mal una tecla va a sonar raro. Y que... Tu instrumento en la mente. Sí. Y la intuición. La intuición. Es como que... Eso me sonó raro. No significa que tengo la respuesta. Yo siempre lo digo. O sea, no siempre tenemos que saber qué queremos. Pero sí lo que no. Pero es importantísimo lo que acabas de decir. Mientras más te empoderes, más tienes más herramientas, mientras más te conoces, mientras más tienes, ¿sabes? Seguridad en tus instrumentos. Tu intuición, tu mente, cuando estás bien psicológicamente, puedes ver las cosas con mayor claridad. Y sobrio también. Yo fumaba mucha, mucha. Desde los 15 años. Siempre. O sea, yo realmente terminé de desarrollarme de alguna forma con eso. Porque yo era una niña todavía. Y era colores y todo. I don't have anything against it. No tengo nada en contra. Pero nunca se me va a olvidar. El día que yo estaba con un compositor que admiro mucho. Leyenda. Que no digo su nombre porque sé que es un tema como delicado. Y también... Sí, está bien. Y para otras personas más que otros. Y para que eso después no te... Pero recuerdo que yo estaba muy feliz que terminamos una canción. Y él solamente se me quedaba mirando. Yo estoy fumando. Y como que vas relajándome ya. Y me dice, ¿tú alguna vez has escrito una canción sober? O sea... Sobre, así. Sin ninguna ayudadita. Sin ninguna. Y en A Hand Never. Nunca. Y yo le dije, no. Mi hijo, deberías. Guau. Inténtalo. Y la primera canción que escribí después de eso. Dólar de Becky G. Todas las que salieron. El éxito comenzó después de eso. Sí. Qué importante, Elena. Qué importante. Por eso yo te digo, yo no... Yo hablo por las cosas que he vivido yo. Claro. ¿Me entiendes? Como que hay gente que dirá, nada, eso es lo que yo uso. O no, no deberías. Pero es que en verdad, fíjate las dos polaridades. Yo, sí. Hay muchas cosas bellísimas. De estar en un trip y de estar decidida. Claro, pero si no las aterrizas, no pasa nada. Pero es que no hay nada más perfecto. Y no hay nada más bello y hermoso que tú, natural. Como eres por dentro y por fuera. Tú. En tu máxima expresión, en tu 100%. There's nothing. Claro, porque lo que yo he hablado mucho aquí en el podcast, que es que cuando anestesias esa parte que no te gusta, también anestesias las partes que sí son buenas. Entonces, no estás a tu 100% porque aunque te duermes esa parte negativa, tu parte positiva también está dormida. Entonces, ¿cómo brilla? Tu máxima expresión. Claro. Y es que además también, cuando yo paré de eso, me había dado cuenta que yo me había sedado por años para no sentir muchas de estas cosas que tú dices. Entonces, que es como que, mira, Elena, todo eso que estaba pasando es verdad. Y yo, el camino que, sí, eso era algo que me ayudaba a mí, como para seguir, sigamos. Y pararlo, comencé, me senté con todas esas sombras. Fue como que, ok, let's go. I really, o sea, quiero de adentro, vamos, con calma. Eso fue un proceso de años y que llevó muchas olas de emociones, pero también me ayudó a la hora de sentarme con otra persona enfrente de mí, no importa. Así sea para escribir una canción o así sea para hablar, de verlo con unos ojos tan diferentes. Con compasión. Porque, de verdad. Porque ya no juzgas al mundo. No. Como lo juzgabas antes o, ¿sabes? Quisieras que te hubieran tratado así, de esa manera. Y la verdad es que sí, lo tuve. Porque es que, si yo te digo a ti como que, ay, la vida fue injusta, sería tan fucking loco. O sea, las personas que me han hecho daño a mí son tan chiquitas al lado de los ángeles que me han hecho así, que es injusto. No significa, ¿no? O sea, yo por ejemplo anoche se lo decía a la Pichu cuando yo le decía, no es que la vida no sea fácil. En realidad, sí es fácil de ser feliz. O sea, no sé. Sí es fácil que tú manifiestes y visualices y tengas la vida que esté encaminada con el propósito que te tocas. Eso sí es fácil. Pero también es el estado de conciencia de lo bonito que es vivir la vida y lo que eso significa. Y es sentir. Y son los vacíos y son los... Como los otros... Que fueron tus primeros años. Los otros grises. Y que hay... Y que eso te impulsaron para una vida mejor. Sí, y también como a crear... O sea, por ejemplo, yo digo, no hay... O sea, si el mundo no fuera un lugar triste en muchas formas, quizás no hubieran poetas. No habrían. Pero es que esa parte del proceso... Bueno, esa es la parte de los creativos. O sea, tú para escribir lo que escribes y traducir emociones, porque eres una traductora de emociones, de alguna manera, entre muchas otras cosas, tienes que haber visto las dos cosas. No existe la oscuridad, sino al revés. No existe la luz, sino hay oscuridad. ¿Sabes? Como que esos contrastes, esos matices. Que la gente siempre me pregunta también, como que hay... Como que... Todo el concepto de lo de guerrera de la luz, eres luz. Me ven así como que, bueno, no quiero fumar cerca de ti. No es que yo me pinto como una santa y el estado máximo de la pureza. No. Sino que yo escojo eso. Y veo eso en ti. Y tú te mereces ser eso, más que cualquier otra cosa. Pero amo todas tus partes, porque amo todas las mías. Y eso ha sido lo que la vida me da. Entonces me siento con estas personas que la mayoría... Y yo lo puse aquí. O sea, a mí el otro día me dijeron... ¿De dónde fue la pregunta que me hicieron? ¿De qué parte...? Es que la escribí, porque me impactó. De verdad, de verdad. A ver, ¿cuál? Ajá. La mayoría de tus oyentes, ¿dónde están? Ajá. La mayoría de tus oyentes, ¿dónde están? Están refiriéndose a cómo estaba mi perspectiva en dónde quiero que suene mi música, con qué cultura me siento más arraigada, porque vivo en muchos lugares, cómo me identifico. Y yo este año he estado con una mentalidad más global que nunca. Sí. Porque viajo y me doy cuenta que si yo me siento contigo y te veo a los ojos, no somos tan fucking diferentes. No, 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 para nada. La nacionalidad es lo que menos nos separa en la vida. Ni Jennifer López, ni... O sea, entonces me preguntan, ¿de qué lugar tienes más oyentes? Hago esta pausa en esta conversación para hablarte de opcionyo.com, la plataforma donde puedes hacer tus terapias psicológicas en línea, donde puedes ver masterclasses y pertenecer a una comunidad que te va a guiar hacia tu camino de bienestar. Porque a ver, fíjense, para hacer cambios en la vida uno se tiene que conocer muy bien. Y yo siento que la terapia es una de las herramientas más importantes para autoconocerse, autodescubrirse, darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo para luego hacer cambios y dejar atrás las cosas que no nos funcionan y darle la bienvenida a nuevos hábitos, a cosas buenas. Pero todo ese trabajo, si lo hacemos a través de la terapia, va a ser mucho más sencillo. Así que, si no sabes con quién conversar, a quién preguntarle, cuál psicólogo llamar, yo te invito a que pases por opcionyo.com, donde una consultora de bienestar te va a guiar, te va a hacer tus preguntas, saber por esa situación que estás pasando, que no eres la única persona que está pasando por situaciones, a todos nos pasan. Así que, te va a ayudar el asunto que quieras resolver al profesional que te conviene para entonces transitar ese camino de bienestar, junto a los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar. La mayoría de mis oyentes están en un lugar donde no quieren estar. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y eso está bien. Sí, qué bueno es. Y eso está bien. Y vamos a buscarlo. Vamos. Vamos a buscarlo. Claro. Y escuchemos la canción. Claro. Y nos lo he decidido, está bien. ¿Y cuáles son esas emociones que se repiten, Elena, cuando tú te sientas con estos artistas? ¿Cuáles son esas emociones que los mueven? O sea, que tú dices, Dios, hemos estado ahí mucho tiempo. No sé, no sé, es la rabia o es la desolación, la sensación de abandono. O en positivo, como, no sé, finalmente sentirse querido, pertenecer a algo. Pero, ¿qué es lo que más se repite? Tú que tienes tanto contacto con la humanidad. Yo creo que lo que más se repite es la soledad. Es un punto como muy, ¿sabes? Que siempre comenzamos en, vamos a escribirle la canción a esta persona que me hizo esto. Y que, y que yo no lo puedo creer porque ta, 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 ta. Y después termina viniéndose para acá de una así. Exacto, a ti, te despiertan cosas a ti. Somos nosotras. Exacto. Ah, es que nunca había estado solo. Ay, ¿cómo me siento sentiéndome solo? Que, nada, siempre, creo que la soledad es como un punto que se repite bastante en conversación. El primer amor, ¿sabes? Siempre es algo a lo que siempre se vuelve. Que de verdad no se olvida. No. Ay, mira qué chévere eso. Y todos los artistas tienen como eso en común. Como me ha pasado. Como que a veces es un punto de referencia del primer amor. La primera vez. Tanto para hombres como mujeres. Porque a mí me parece increíble tu versatilidad. Que pareciera que las emociones, los sentimientos no tienen género. Absolutamente. Ni edad. Ni edad. Porque escribes tanto a hombres como para mujeres. Y entonces, mi pregunta para ti es, ¿hay diferencia cómo siente el hombre y la mujer? Yo creo que hay formas de cómo lo expresan. Ah, el delivery. Sí. El delivery es muy diferente. Y ese, yo ahora que entiendo los dos lados tanto, es como que todo ha sido falta de comunicación. Todo ha sido un problema de comunicación. Porque en realidad hay verdad en los dos lados. Mucha. Y hay demasiada sensibilidad en los dos lados. Mucha. Pero de la forma que lo dicen, es como que, ok, ella lo va a entender. O sea, la forma en la que reciben los mensajes. Claro. A veces ni siquiera está de la forma en la que lo dicen, sino la forma en la que reciben los dos lados. Sí. Pero sí creo que... Qué interesante eso. Sí, me da demasiada risa. Porque en realidad, y a veces los hombres son mucho más sensibles que las mujeres. Full, 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 full. O sea, yo he tenido más hombres que lloran conmigo en una sesión que mujeres. Ay, qué belleza eso. Me encanta. Sí. Porque además, yo creo que el hombre latino tiene menos permitido un espacio así. ¿Sabes? De confort, de soltarlo todo, de ser. Sí, de ser. De bailar de una manera, de expresarse de una manera. De bailar de una manera, de bailar. Eso es muy cierto. O sea, la mayoría de las veces es como que, de repente, cuando estás justo conociendo un artista, por ejemplo, hasta los más underground, callejero, que tú te puedes imaginar, son un amor. Son un amor. Sí, sí, sí. Y cuando sacan una cosa así, bien goofy, o sea... Curse. Como que te ven, ajá, como que te ven, como que me vas a... Me vas. Está bien. Esa safe zone. Que me vas a hundir aquí. Sí, qué bonito es. Y yo creo que yo, por ejemplo, yo esa parte no la busqué. Eso llegó a mi vida sin querer y realmente es una pasión. El de escribir canciones con otras personas. Con otras personas, sí. Eso es un intercambio energético, es un espacio terapéutico. Sí. Donde aprendo mucho, donde hay mucha catarsis, donde yo la mayoría de las veces me voy y me siento... A mí me gusta mucho mi espacio en el agua. Me gusta mucho el agua y tengo el bathtub en mi casa. O sea, después de las sesiones me gusta sentarme y como meditar de lo que pasó. Sí. Y para dejarlo ahí también, ¿no? Porque a veces son cosas densas. Sí. Pero me enamoré de poder sentarme con otra persona. ¿Y cómo empieza la conversación? O sea, imagínate que esto es una sesión que tenemos. ¿Cómo empieza esa conversación? Imagínate que soy Thalía, pero como con 50 kilos de más. Thalía es la más bella, además. Qué bella. La amo demasiado. Es demasiado hermosa esa mujer. Bueno. Empieza para los creativos con la presión de que llegaste a ese espacio. Necesitamos un hit. Ah, eso es todo. Sencilla. Nos vemos en cuatro horas y media. Y tú, dale, cool. Entonces, creo y siempre invito mucho, mucho a los creativos que se encuentran en esa posición que obviamente van a ser todos. Y más aún, si estás... Porque no todos lo hacen desde el lugar donde lo estoy haciendo yo. Y está bien. Hay gente que están ahí haciendo el negocio y van a escribir una canción y se salen. Y lo que quieren es el placement, y el hit, y el nombre one. Y están viendo el chart. Sí. Eso también está bien. Sí, sí. Parte del trabajo. De mi lado siempre vas a tener el lado derecho del cerebro. Eso soy yo. Pero el otro lado también está muy cool y he aprendido mucho también del otro lado. Que también es una realidad. Que podemos hablar de eso. Pero, por ejemplo, a mí me dijeron la semana pasada que tú eras, hoy en día, la cantautora más pedida por los artistas para hacer sesiones. Y yo te puedo asegurar... Yo te puedo asegurar que no es por escribir. No sé. Oh, perdón. Dios, no sé. Sabes, eso yo no lo sé. O sea, si tú me preguntas a mí por qué puede ser, es porque... Me siento ahí y brindo un espacio. Me preparo antes de llegar también a ese espacio. Oro muchísimo. Le pido a Dios que camine conmigo antes de entrar. Y que sean un ejército de ángeles. Que abrace, que se pare al lado de tu ángel y le diga hola, mucho gusto. Soy el ángel de la guarda de Elena. Vamos a estar juntos hoy un rato. Vas a las guardias. I come in peace. Quiero hablar. No vengo showing off, ni mi tal, ni lo que he hecho, ni quién soy, ni lo que he escrito, ni mi carro que está afuera. No vengo así. Quiero que la pasemos bien. Y que nunca te olvides de mí. Yo siempre digo que mi sueño, de mis sueños más grandes, es ser inolvidable. Porque yo me olvido de todo. Y es horrible. Te lo juro. Es una... O sea, yo tengo pesadillas con que se me olvidan las cosas. Y digo, yo nunca quiero ser eso para alguien. Entonces, también con la mentalidad de ser timeless, ¿no? Que en verdad sí nos vamos. O sea, las cosas timeless que quedan son especiales. O sea, yo no somos de la misma generación. Yo sé quién es Erika de la Vega. That's timeless. ¿Me entiendes? Y es cómo tú creas a foundation, infraestructuras que permanezcan ahí. La base. Sí. Y esa base para mí es llegar a un espacio preparada con la mentalidad de que estoy abriendo mi corazón. Pero no por... Desde un lugar, haz lo que quieras conmigo. Sino, no, estoy aquí. Vamos a guiar. Vamos a... Sí, vamos a aprender. Te quiero sostener. Te quiero... Quiero inspirarme de ti. Quiero aprender. Muéstrame. Sí. O sea, I actually want to learn. Yo nunca quiero ser la mejor... La que sabe. En el cuarto. Llegó la que sabe, sí. I want to... No, teach me. Nosotros acabamos de firmar un productor que tiene... Ya mi niño acaba de cumplir 22 años, como mi hermanito. Pero cuando lo firmamos, fue hace un par de... O sea, fue hace tiempo. Héctor tenía 19 años cuando yo lo conocí. Y al principio tenía a mis amigos que era como que... Pero... Sí, por ejemplo, si yo tiraba una melodía y él me hacía ojitos así como que... Y yo, ¿no te gusta? Sí, sí, sí. O sea, le daba miedo decirme que no. Sí. Hagamos otra. Y otra gente era como que, pero ¿por qué le haces caso a él? Está increíble, hazlo. Y yo, no, bro. Él es joven. Él es joven. Él es fresco. Él sabe. Ahí es donde hay que quedarnos. Cambiemos la melodía. Fucking do it again. So... Es como que nunca quiero ser la que más sabe, pero sí la que trae a Dios al cuarto. Qué bonito eso, Elena. Sí. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho. Claro. ¿Qué te da esa diferencia? Porque mira, o sea, a ver. Brillar como... Brillar en un espacio donde hay tanta gente queriendo hacerlo. ¿No? Conseguir de las personas que son, tener el talento, tener el espacio para aprender a abrirte, para aprender a hacer el trabajo, tener la voluntad, la disciplina, limpiarte de cosas que no te funcionan y darte cuenta de eso. O sea, no... No es fácil brillar en ese mundo y quizás en ningún otro. Si no pones todo lo que estás tú poniendo en la mesa y en tu carrera. Entonces quizás eso es lo que te hace única. Quizás fue lo que te hizo resaltar. Maybe. Y es que quizás también el día de mañana todo eso, un robot lo va a poder hacer. Todo lo que acabas de decir. Un robot lo más seguro lo va a poder hacer. Pero hay partes de nosotros que no tienen explicación y que son bellísimas. Y yo me la paso como en ese mundo de también. Lo importante de rodearme de personas con las que puedo tener este tipo de conversación. Que yo me senté aquí y no me has preguntado cómo se sintió trabajar con Bad Bunny y Raúl Alejandro. Se sintió increíble y jamás lo cambiaría. Pero lo importante que es también hablar de cosas que quizás no todo el mundo se sienta cómodo de hablar y que son importantes. Y es lo que pasa aquí y es lo que pasa aquí. Pero es que yo siento, Elena, que tu historia le abre la vida a otras personas. O sea, tu historia inspira a otras personas. O sea, tú lo que has contado hoy, no sabes a cuánta gente ahorita le puede hacer un... tú sabes, encenderle algo adentro, moverle la aguja. Yo sé que has trabajado con Bad Bunny, sé que has trabajado con Becky G, Selena Gómez, pero yo quiero saber cuál es tu proceso. ¿Dónde vienes tú? No te conozco. Yo quiero saber quién es esta mujer. Realmente. Soy nadora. Y lo que me estás haciendo entender es que todos queremos conectar. We all want to connect. Todos queremos conectar. Hasta los artistas más artistas, los que tienen más fama y los que tienen más dinero, todos queremos conectar. Y tú eres un... tú eres un interruptor. Y a veces, y a veces, por ejemplo, me pasó una de las historias más... no sé, como más cool que he vivido. Yo estaba yendo a ver a Cristina Aguilera en Los Ángeles, en su casa. Y estoy así parada en la puerta y me acuerdo que mi manager me dejó como, no sé, como mi primer día en el colegio más cool del mundo. ¿Por qué es eso? Te dejas, te bajas y que... bye. Bye. Ese fue ese caso, no siempre es así. No, ¿a qué hora te viene a buscar? No siempre fue así. O sea, no siempre es así. Pero ese día específico, él me dejó y yo como que bye. Y él como que, vas a estar bien. Todo va a estar bien. Y yo... Ok. Espero... Pero yo dentro de mí decía como que, no sé, yo quiero hablar con ella. Quiero hablar con ella antes de escribir o antes de hacer nada. No importa si yo vengo acá y hablo con ella y no escribimos nada. Claro. Que eso a veces también es como una ruleta rusa, es una lotería que se juega alguien en mi posición. Claro. Porque yo igual tengo que pagar mi renta. Igual tengo que... Claro. ¿Me entiendes? Y... Pero igual, crear ese tipo de relaciones, es lo que te digo. Pero pudiste hablar. O sea, te bajaste y sí pudiste hablar. Es pasarse el switch de... O sea, que no sé qué pasó ahí en ese día. De tener la mentalidad más de... Quiero invertir. Quiero invertir. Y es lo que te digo. Todo viene desde ese momento en el que me paso el switch de que no tengo que estar más en estado de supervivencia. Ay, qué bueno. Cambiar el switch de mentalidad de pobreza o que todo es un sacrificio o que todo tienes que... Yo odiaba cuando mi papá me decía eso cuando yo era chiquita. Todo un sacrificio. ¿Qué tú crees? ¿Que el dinero crece y no la mata? ¿Por qué? Sí crece. Mira, crece así. Lo hago así. Obviamente no, pero hay tantas formas de, ¿sabes? De ser felices mientras que estamos viviendo y de buscar la forma. Entonces, nada, yo me bajo ahí, me siento, tal, en una casa... Es una vaina espectacular. Entrando te hacen firmar algo para que no tome fotos. Me siento y entro ella y, ¿sabes? Yo empecé... Es de esas personas que yo empecé a cantar por ella. Qué nervios. ¿Cómo manejas el nerviosito? Porque de palo es pinocho. No, ore mucho, de verdad. Es que te digo. Eso es para mí. No sé qué sea para otra persona, pero para mí... Y yo invito a la gente. No es una cuestión de religión. Yo no voy a la iglesia, sí. Me encanta ir a una iglesia, sí puedo, pero yo iba a una iglesia cristiana y después me iba al templo budista en Coral Gables y como vegano y me encanta. ¿Me entiendes? Cualquier cosa donde yo... O lugar donde yo pueda sentir a Dios, invito a la gente. Look it. O sea... Sí. Ve por eso. Que lo puedes sentir de miles de maneras. Y más aún ahora que hay tantas ramas, ¿no? Sí, sí. De cómo llegarle. Hay mucha información. Hay mucha información. Es súper accesible. Sí. Y so... Y también como que la puedes digerir fácilmente. Claro. No, y no estás alejada. O sea, no tienes que ir a una iglesia a conectar. Está... Sí. O sea, cuando tienes el conocimiento que tú eres parte de esa energía también. Me encantaría cuando termináramos esto también como que enviar... O sea, te puedo dar links de libros que a mí me ayudaron. Claro, vamos a compartirlos todos. O de poner solo a la gente como... Sí, sí, sí. Me encanta Tony Robbins, Satgurú, todas las cosas de ellos en YouTube. Y es fácil, porque te lo digo, tener mi atención por más de 15 minutos es difícil. Satgurú le preguntaron... Vi hace un video hace poco, ahorita que lo mencionas, le dice... Logan Paul creo que fue quien le preguntó. Como que tú nunca probaste la marihuana. Yo le dije, ¿por qué? Si yo todo el tiempo estoy fumado. 100% soy yo. Soy yo. Porque yo estoy en un estado mental. O sea, yo estoy en un lugar y vivo la vida desde un lugar que tú podrías decirme que yo estoy... Y no necesito fumarla. O sea, tú nunca probaste hongos ácidos. Y yo dije, ¿para qué? Si yo estoy en hongos todo el día. Te lo juro. Como que vengo a un lugar así, veo lo bueno, veo todo... Es que tú vas a mandar ese video porque me dio mucha risa. Mucha risa es que es verdad. O sea, dependiendo de dónde te coloques tú en la vida, no es que vas a amanecer un día así. Bueno, tú vas aprendiendo. La vida te va enseñando, te va guiando. Tú vas tomando decisiones. La vida no pasa sola. Exacto. Y tampoco es como... Es lo que tú dices, es la intención detrás. Tu vida no pasó sola, Elena. El éxito que tienes ahora no es porque pasó sola. Mira lo poquito que me has contado. Y las decisiones que has tomado. La vida es tomar decisiones. La vida no es quedar bien con todo el mundo. Además, exacto. Y es como mi año... Y ahorita terminamos el cuento de Cristina porque es bien bonito. Pero tengo dos años con la mentalidad que más me ha ayudado hasta ahora. Que es no tomarme nada personal. Punto. Uno de los cuatro acuerdos. No tomarte nada personal. Absolutely nothing. Un día malo no me define y un día bueno tampoco. Tampoco. Una mala canción no me define. Y un hit número uno tampoco. Esa es la más difícil. Esa es la más difícil. No me pongo triste por algo negativo que digan de mí y no me emociono por algo positivo que digan de mí. Eso es lo que me estoy diciendo constantemente. Como vivir en neutralidad. Como que... Y además, también, que la mayoría, todo lo que pasa. O sea, la gente realmente está proyectando everything. Todo. Todo. Nada es personal hacia ti. Nada es personal hacia ti. Ni lo negativo ni lo malo. Cualquier persona que te dijo algo o habló mal de ti o dijo algo para herirte es porque así de poquito se ama porque se está hiriendo a él mismo directo. Sí, sí, sí. Es como una cosa así. Yo mismo me hierro a mí. O sea, entonces, creo que eso también ha sido algo que me ha ayudado inclusive también a la hora de crear porque las presiones se vuelven diferentes. Las expectativas se vuelven diferentes. Sí. Yo siempre digo, Dios mío, yo no me tomo el crédito completo por ninguna de las canciones que han pasado. Tengo un equipo de trabajo increíble. Compositores alrededor de mí que trabajan conmigo increíbles. Cada canción que sale yo digo, Dios mío, me regalaste otra. Qué belleza. Sí, porque esa es la presión, ¿no? Después de esta, ¿cuál viene? Pasa mucho. ¿Cómo la supero? Pasa mucho. Y mi manager siempre dice, deja que tengas el, o sea, disfruta hasta que tengas tu primer número uno. Pero tú has tenido mucho número uno. Ah, ¿tú como cantante? Sí, o sea. Porque tú has tenido el número uno. Yo, sí, he tenido. Como escritora, ¿no? Pero me refiero como a si estás creando, pues, o sea, si eres compositor, productor. Ahora, lo difícil, ahorita me vas a contar lo de Cristina Aguilera. Pero, se me viene a la mente, ¿cómo tú eliges las canciones para ti? ¿Cómo trabajas tú ese desapego? O sea... Esa parte me costó más. Ajá. Esa parte me costó más porque me tomó más tiempo encontrar mi identidad como artista. Y yo creo que Dios es perfecto como ha hecho todas las cosas conmigo porque trabajar con otras personas me hizo preguntarme tantas cosas de cómo quería expresarme yo. Cuando tú eres niño y dices, ¿quieres ser astronauta? Quieres ser astronauta, pero no tienes ni idea de lo que es ser un astronauta. Él es la persona que va a las estrellas y es así de mágico. Sí. Porque, en parte, ser artista es así de mágico. Estás con las estrellas todos los días. Pero también hay muchas cosas que no sabes, a las que tienes que estar expuesto. Yo estaba haciendo una meditación de Sadguru en la pandemia, tres días antes de que saliera mi proyecto como artista. Yo decía, ¿por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué? Y me siento a hacer la meditación y en plena meditación, Sadguru dice, y ahora se va a venir acercando un punto rojo. El punto rojo viene lejísimo, lo ve chiquitico y mientras que se va acercando es una palabra. Esto es lo que más le tienes miedo en la vida. Y se va haciendo más grande y es rojo. Y hace así, ¡fum! Y decía, ¡fama! Yo pensaba que era el éxito ese que habías escrito y que viste todas las noches en rojo. De alguna u otra forma. Es como que de repente no tienes miedo al fracaso, de repente le tienes miedo al éxito. A la fama, claro. Y a la fama. Entonces exponerte de esa forma para mí era como algo muy... Claro, ya te estábamos protegida, ¿no? Digamos. Y estás en una zona de confort tan cool. Sí. Como compositor. Tú te sientas en un bar y están sonando esas canciones y toda la gente disfrutando. Y tú dices, ¡oh my God! This is the coolest thing in the world. Esta canción existía en un espacio. Nosotros cuando escribimos Tattoo... ¿Qué creaste tú en un cuarto? Tattoo de Raúl Alejandro la escribimos con mis dos mayores... mis hermanos maracuchos, Rafa y Dani. Y nosotros estábamos comiendo nuggets sentados en un colchón en el piso, en Kendall, en un cuartico así. O sea, una cosa que la gente no se imagina. Y después esa expansión. Es bellísimo. Es demasiado espectacular. Entonces después sale y nosotros saliendo, rumbeando, escuchando Tattoo y la gente no tenía idea de quiénes éramos nosotros. Muy cool. Muy cool. Porque permaneces con tu privacidad, pero igual hay una parte tan bonita de estar expuesta, pero sí tienes que prepararte mucho aquí, aquí, para estar delante. ¿Porque saliste en qué año? Sandunga, ¿no? Con Sandunga. Con Sandunga. Bellísimo. Bellísimo ese video. Gracias, sí. Bello. Eso sí, esa parte me tomó más tiempo y después volver porque salió Sandunga y en realidad Sandunga nunca fue una canción que yo quería que saliera. Ese tipo, o sea, eso fue una canción que nosotros escribimos para Shakira y después Las vueltas que dio la vida, no. Fenomenal era una canción para Jennifer López, después no. Entonces era como que canciones que ya de una u otra forma existían, pero no habían sido creadas hasta que hicimos la ducha. Sí, de la ducha para adelante ya. Ya eran para ti, ya escritas para ti, tuyas. Exacto, fue como que yo, y me recuerdo a San Momento que mis amigos... Vogue es espectacular. ¿Te gusta Vogue? Sí, la entendí. Eso fue una pataleta que me dio. Pero la entendí porque son esos amores que no sabes y tanto se habla hoy en día de eso, que no sabes si te quieren y te odian o me ahorcas y me quieres. Como que la entendí, creo que como que entendí esos temas de ahora, ¿no? Que todos tenemos información y... Y es la misma presión, o sea, por ejemplo, esa canción nadie sabe, pero yo no se la escribí a una pareja, yo esa canción se la escribí a mi manager. ¡Wow! Y se llama Vogue porque ese fue el día que nosotros... Yo tuve mi primer photoshoot de Vogue y yo estaba muy... O sea, yo estaba exhausta, Erika. Estábamos en Los Ángeles y yo estaba... Yo no podía... O sea, yo decía, no puedo, no puedo. Y estábamos terminando un campamento con Tini. Hicimos el photoshoot en la mañana. Teníamos la última sesión con Tini antes de cerrar... ¿Campamento? Es que son varias semanas trabajando. Estuvimos una semana. Esa fue la semana que escribimos. Miénteme. ¡Qué buena miénteme! Yo la escucho mucho. ¿Te gusta? Sí. A mí al principio no me gustaba. Me acuerdo que cuando la escribimos fue como que podemos hacer otra para no haber perdido el día. Me gusta mucho el principio. ¿Sí? Es muy chévere, sí. ¡Qué cool! No sabía que era tuya. Bueno, entonces, me dice, tienes las sesiones con Tini en la tarde, el photoshoot en la mañana, pero tienes como un hueco de una hora y media, dos horas. Va al estudio y escriba una canción. Y yo, no quiero. Así como dos de queso, cuatro de jamón, cinco de chorizo. Escribe. Pero anda, ven, ven, que eso te sale rápido. Y yo, no quiero. Estoy cansada. Tengo sueños. Me quiero ir para mi casa. No, 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 no. Que escribas la canción. Y yo, ok. ¿Vos te doy la canción? ¿Sabes qué me dice? ¿Sabes qué me dice? Él lo sabe. Tuve una fatalidad. Sí, sí. Sí, porque después él pasó por la estudio y se sentó y la está escuchando y me dice, wow. Ok. Y yo, ay no. Pero sí, a veces las personas que más te aman y quieren lo mejor para ti son capaces también de crear esas sensaciones en ti y que uno tiene que aprender a establecer límites. El año pasado yo lo tuve que hacer con mi mamá, con mis hermanas, en su fue algo que a mí fue fuerte. Y yo soy muy transparente con mi vida, Erika, porque de verdad para mí es importante que la gente entienda que realmente la mayoría de las personas que estamos allá afuera soñando en grande, que estamos creando, estamos en una constante búsqueda de ser mejores. Esa es. Ahorita ser un rockstar no es salir y drogarse toda la noche y gastarse todo el dinero en discoteca y llegar tarde a las sesiones y lo que sea, ¿me entiendes? O ser hipócritas entre, no. Ahorita en realidad, por ejemplo, la gente con la que yo me rodeo me exige que yo sea la mejor versión de mí. Uf. Y yo soy igual con ellos. Y yo creo que eso es lo bonito de nuestra generación. Como crear todos, no solamente los que hacemos música. Todos. Y también es importante para los que no están en nuestra generación, son de la generación pasada y dicen como que, ay, qué horrible lo que está pasando con la música. No puedo más. Muchas cosas están morfando. Muchas cosas están cambiando. La música que viene ahora es una música que yo jamás me imaginé que íbamos a sentirnos en la libertad. Porque es libre. Es transparente. Es real. Y a veces también es del mundo. Es banal. Es algo que lo sentía en ese momento y ya. Pero es que eso también es parte de la experiencia de ser humano. Sí. Entonces, obviamente, yo no estoy apoyando a las que hieran. O sea, mi tía siempre me decía la libertad tuya termina donde empieza la del otro. No estoy apoyando algo que vaya a herir otra persona. Sí, claro. O que denigre a otra persona. Pero sí, me encanta ver cómo las personas están creando desde, ay, yo lo quiero así. Y lo siento así. Y dilo así. Muy bien. No, no importa cómo lo diga tal, es como lo digo yo. Muy bien. Termíname de contar la historia a Cristina Aguilera para que no quedemos mal. Nada, llego y me dice, no sé, ponen beats, ponen beats, ponen beats y me dice, yo quiero hablar, tengo ganas de hablar. Y yo, amo esto. Dios mío, gracias. Y me dice, es que estoy muy apenada que estés acá. Yo admiro mucho tu trabajo. Yo, gracias, es un honor para mí que hayas querido venir. Y yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. O sea, todo lo que me estás diciendo no entiendo nada. Y yo quiero decirte que yo últimamente me he sentido muy insegura con mi proyecto. Porque yo no sé si sea algo que tal. Yo como, prácticamente ella se le olvidó por dos segundos el ícono. El ejemplo. Guau. Guau. La inspiración, el imperio. O sea, todo eso. Yo ver a esa mujer, yo dije, mira, yo estoy aquí para escucharte todo lo que me acabas de decir. Pero es absolutamente el polo opuesto a lo que yo pienso, por ejemplo. Si te importa lo que yo pienso. Y yo estoy 100% segura que yo no fuese yo, si no hubieras existido tú. Y yo, es mi deber, y eso es importantísimo para los que estamos en esta generación haciendo algo, lo que sea. Es mi deber regresarte todo lo que me diste. Ay, qué bello, Lina. Sí. Vámonos con la canción. Hagamos lo que tú quieras, donde te sientas cómoda, que sea tu sonido. Porque creo que cuando ella estaba hablando de que se sentía insegura también era, se refería a que por muchos años ella tuvo que hacer lo que alguien más le dijo que hiciera. No estaba conectada con ella misma. Sí, como que ella quería otras cosas y la gente quería algo diferente. Y bueno, fíjate que después sacó todo este último álbum en español. La canción que escribimos ese día salió en ese álbum. Hizo un trabajo maravilloso con ese álbum. Estuvo nominado. Ganamos el Grammy. ¿Cómo se llama la canción? Te deseo lo mejor. Valentina Carmona hizo el video. ¿No? ¿Tú no? Otra. Ah, hiciste el de otra. Estoy llena, estoy llena aquí de artistas. Pero es el mismo proyecto. Se llevó el Grammy. Esa noche fue bellísimo. Se llevó el Grammy. ¿Me entiendes? Como cada cosa, pero todo, todo da la vuelta. Eso es súper importante. Como también, yo dentro de mi espacio, ok, ¿cómo me sigo conectando con la generación que vino antes de mí? ¿Cómo le doy la oportunidad a la nueva generación también? ¿Cómo me la dieron a mí? Porque alguien creyó en mí. Y tú sabes que cuando yo termino la conversación pregunto tres tips para reinventarse. Y tú, no sé, ¿tú sientes que te has reinventado? Siempre me estoy reinventando. Siempre, ¿no? Siempre. Y me encanta además. Me gusta. Un proceso continuo. Sí, yo creo. Y además porque como siempre estamos cambiando, como que hay que volvernos a sentar en que no siempre todo es que quiero, ¿no? O sea, ¿cómo puedo encontrar el punto medio entre lo que debo y lo que quiero? Y en base a dónde me estoy viendo, cómo le llego. Me adapto. Me adapto y me organizo. Me encantan los planes, me encantan las agendas, me encantan los time frames. Me encanta eso. Es muy yo. Pero tres tips para reinventarme que yo haga, por ejemplo. Creo que es importante un momento del día donde no hagas nada referente a lo que sea la meta que estás buscando. O sea, un momento del día que sea contigo y tampoco tiene que ser meditando. Ese tiene que ser otro momento. O sea, un momento tuyo que sea de absoluto... ¿Qué será? ¿Quietud? Sí, es como imaginarte una página en blanco, así, donde te recuerdes que hay millones de galaxias y que en realidad nothing fucking matters. Por cinco segundos sea como que, wow, estoy respirando y en realidad hay un universo entero dentro de mi cuerpo con células. Tengo una amiga que es médica y es emocion inteligente y cada vez que dicen mitocondrias me encanta. ¿Sabes? Eso, cinco segundos, cinco segundos de eso. Eso a mí me ayuda. Sí, un poquito como reconocer quién eres, dónde estás, qué significa... La planta que estoy viendo, el color de la pared... Bueno, pero eso es un ejercicio psicológico, te voy a decir. Es un ejercicio psicológico como para calmar la ansiedad o para... Estar en el presente. Sí, pero lo haces trayendo tu mente aquí, como esto es una computadora, esta es la taza, este es el vaso, este es el micrófono, aquí está Elena. Como para calmar la ansiedad, comenzar a respirar bien, ¿sabes? Para que no te empieces como a perderla. Como que, ah, estoy aquí, estoy en esta oficina, estoy en Brickell, estoy en Miami, estoy no sé qué, ¿sabes? Como, ah, ok, estoy aquí y te sales de esos pensamientos que van como a mil por minuto y que pueden estar llevándote a un estado de ansiedad. Bueno, o sea, que lo haces... Eso me gusta. Intuitivamente. Sí, como que me siento y es como que date cuenta dónde estás. ¿Qué otra cosa hago para reinventarme? Me gusta tener espacios también donde me siento con personas que admiro mucho, que son mis amigos, gracias a Dios. Un momento, así sea una vez a la semana o cada dos semanas, y hablar de este tipo de conversaciones. O sea, es decir, me encanta tener conversaciones que no tengan nada que ver con mi día a día. Sí. ¿Sabes? Me nutro mucho de las personas que... Lo que es de los amigos cuando dices eso es que uno se reconoce a través de ellos. Uno recuerda quién es a través de los amigos. Y es muy bonito. Yo aprendo mucho de mis amigos. Sí. Es que eso es lo... Es demasiado importante la gente con la que nos rodeamos. Sí. Para reinventarnos también. Sí, 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 totalmente. Bueno, tienes que dejar a una gente por allá lejos, tienes que traer a gente nueva, ¿no? Que te acompañe, que no les dé miedo que cambies. Sí, cien por ciento. Que te impulsen. Y que... Y yo creo que también parte de lo que me ayuda a mí a reinventarme constantemente es que tengo... Tengo en mi corazón realmente el sentimiento de que... Voy a estar bien. O sea, realmente, realmente, ¿no? No como un meme que lo vi en Pinterest y lo pongo en mi fondo de pantalla. No, no. Realmente. O sea, voy a estar bien. Y es... Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy... Hay días que me despierto y... No me siento igual de bien como me sentí ayer. Pero igual estoy cuidando la forma en la que me comunico. Estoy cuidando la forma en la que me hablo a mí misma. O sea, hasta en los días que no me siento en mi cien por ciento. Y los días que me siento en mi cien por ciento. Eso no... Eso no cambia como el final. ¿Me entiendes? A mí me impresionas, Elena. Yo estoy hablando con Alejandrita Llamas. Y los que escuchan en el podcast entenderán lo que estoy diciendo. Bueno, porque me impresiona tu intuición. Tú haces cosas. Esto es lo que acabas de decir. Lo dice una coach, una mujer que ha escrito diez libros que se llama Alejandra Llamas, que es amiga mía. Y ella lo dice. La quiero conocer mucho. Te la voy a presentar. Mucho. Es para amarla toda la vida. Pero Alejandra, aparte de su trabajo de coaching y de todo lo que ella hace en su escuela, el proceso MMK, es decirte a ti mismo que a pesar de todo lo que pase, tú vas a estar bien. Y que tú vengas y me lo digas de manera intuitiva, me impresiona. Es que es algo que me parece. Y yo creo que es esa relación que te digo con el universo, porque todo ese conocimiento ya está dentro de nosotros. Y te digo, estoy abierta como a la... Yo siempre fui una niña que mi mamá me dejó estar en mi burbuja. Porque yo creo que dentro de todo, para ella era mejor. Mientras más tiempo yo pudiese quedarme ahí, era más fácil no tener que lidiar con las preguntas que yo tenía. Sí. Y que es normal, porque yo me la imagino ahora a ella en esa situación y yo digo, no, qué horrible. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. O sea, no, porque no hay madre que no ame a su hijo. No importa. Entonces, durante todo ese proceso, yo crecí siendo esta niña que era como que... Andrea, tú ves, tú crees que todo es perfecto y que todo es bello. Andrea, tú crees que la vida no es tal. Exacto. Y tú te sigues montando y tú estás hablando con el vigilante allá abajo y tú ni siquiera conoces a ese señor. Y tú te montaste en esa monda así y tú viniste para acá porque tú le pediste un favor al tío que te iba a ayudar. O sea, yo vivía así, nunca me pasaba nada, yo se lo juro. Yo hoy en día digo, expuestísima, pero es que también. Yo soñé de una forma tan inocente y soñé con todas las fuerzas de mi corazón que yo siento que fue como que... Ok. Vamos a... ¿Me entiendes? Dios, el universo, la Virgen conmigo ahí. Vamos a caminar, vas a ver lo que es esto. Pero desde ese estado de pureza, yo recuerdo mis momentos en los que soñaba por primera vez. O sea, y es que soñar desde ese lugar es manifestar. Porque no estás soñando con miedos, no estás soñando con prejuicios, con barreras, con carencias, con lo que sea, con la voz de alguien más. Estás soñando como un niño. Lo cool de tener esa mentalidad cuando ya eres adulto, es que entonces, ok, yo no quiero pedirle al universo por pedirle. O sea, ¿cuál? ¿Por qué nací? ¿Qué es esto? Guay. Sí. Si hay un millón de almas que quieren bajar, ¿por qué yo? O sea, tampoco, no me siento tan, tan... I don't feel that important, ¿sabes? Como que algo tiene que ser algo. Y yo creo que en este proceso de vida me encanta ver las dos partes, ¿me entiendes? Es que sí, esa parte mía inocente prevalece de yo decir, todo va a estar bien, es verdad. Y que hay otra, o sea, la parte de la oscuridad... También existe. Y eso es ok. Y todas esas emociones, o esos sentimientos, pero, y eso es parte también de cada vez que hago mi reset, es que yo no actúo por mis emociones. No actuar desde las emociones. Ni positivo ni negativo. Porque yo era la primera, ¿qué? No, no sé, vámonos para Jamaica la semana que viene. Y pagamos, estoy demasiado feliz, vamos. Ni feliz, ¿sabes? Sí. Ese es el punto, ese lugar. Pero, pero sí, creo que estoy en un proceso donde quiero crecer más y que siento que esto no termina en la música. Y estoy, y estoy despertando eso. Qué bello. Poco a poco. Ahora que dice Andrea, este... Mi nombre. Yo sé que es tu nombre, pero, pero ¿cómo te dice la gente? O sea, Andrea, Elena... Las dos, porque soy Andrea Elena. Claro. ¿Y Rose, de dónde viene? Y Rose es mi hermana, mi mamá y mi abuela. Eso es honrando el linaje de mujeres. Ah, qué lindo. Qué bello. Que también es una responsabilidad, ¿no? Porque entonces ahora tengo todo ese poco de cosas que tengo que limpiar. Bueno, estás limpiando un poco de cosas, Elena, la verdad. Un poco de cosas, Elena. Las tuyas, las mías, las nuestras. Tengo todo el linaje, el linaje. Tengo todas aquí. Vamos, palates. Sí. Yo me lanzo, pero no, yo feliz, te lo juro. Me siento... Volvería a ser mujer. Qué bonito. O estás empezando. Y estoy empezando a ser... Estoy apenas sintiendo todas esas cosas. Sí. Qué bueno que viniste, Elena. Gracias por invitarnos. Yo sé que tienes el tiempo contado, yo lo sé. Y te agradezco todo el que me has dado hoy. No, yo por mí me quedo más. Si esta gente no estuviera... Sí, te están llamando. Estoy muy rápido antes de... Feliz de haberte conocido. Erika, de verdad, gracias a ti. No, a ti. Y las veces que quieras, me encantaría hablar contigo, también conocer... Pero claro. Te, conocer la gente que tengas alrededor. Yo soy una eterna estudiante. Tengo mucho que aprender y quiero. Y yo aprender de ti. Qué bello, Elena, ya. Te amo. Te amo. Elena Rose en defensa propia. Qué hermosa. Gracias por todo, de verdad. En defensa propia fue presentado por... Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En defensa propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.